La última ponencia de este día, antes de comenzar con el concurso de carteles, vamos a... bueno, tenemos el honor de recibir al doctor Marco Antonio Basalle con un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de esta universidad es profesor de farmacodependencia y neuroimunología. Es Access Manager de Oncología y gerente médico de una empresa de biofarmacéutica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Personalmente, los de la ANS, agradecemos el gran apoyo que nos brinda a todos los estudiantes de medicina con su canal de YouTube, donde nos facilita varios temas de neurociencias y medicina general. Recibamoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto. Agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un honor estar en una institución tan importante como el Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy el objetivo es platicar un poquito de neuroinmunología, tener las bases de la neuroinmunología, pero también quiero que después, ya que entendamos como lo más básico, veamos más o menos cómo se puede diseñar un protocolo de investigación para descubrir cosas en neuroinmunología. Y por supuesto voy a usar de base lo que yo he hecho, lo que es lo que más conozco. Entonces vamos a platicar acerca del desarrollo de nuevos tratamientos en diferentes patologías neurológicas a través de la neuroinmunología. Seguramente, como ya han platicado en muchas de las ponencias previas a la mía, sabemos que el cerebro es un órgano bastante importante. Tiene muchísimas funciones. Solo por mencionar algunas, tenemos que el cerebro se encarga de la parte motora. Por supuesto, todos los movimientos, tanto voluntarios como autónomos, están prácticamente controlados o regulados por el sistema nervioso. Vamos a tener que también la conducta alimentaria, por ejemplo, es una función muy importante del sistema nervioso. Y por supuesto, también todo el proceso del sueño. Ahora, estas tres cosas son muy relevantes, son muy importantes, pero también nos muestran un poco la paradoja que tiene el sistema nervioso central. Mientras que necesitamos que esté conectado con muchos sitios, por ejemplo, con todo el aparato osteomuscular, entonces necesitamos que genere los movimientos en los músculos, necesitamos que detecte cómo están los nutrientes en nuestra sangre y en nuestro cuerpo. Y necesitamos que detecte también cómo está la función del líquido sevalorraquídeo y otras estructuras para saber cuánto tiene que llegar al sueño. También tiene que sensar la luz. Entonces necesitamos que esté extremadamente conectado. El sistema nervioso, sin embargo, también tiene que estar aislado, entre comillas. Necesitamos que tenga, o sea, un sitio privilegiado, en el cual el medio esté completamente regulado, no haya variaciones grandes de glucosa, de oxígeno, de aminoácidos, de neurotransmisores. Necesitamos también que se evite la entrada de toxinas, y no solo toxinas en el sentido tradicional, de cianuro, por ejemplo, sino también algunos compuestos alimentarios. Muchas de las cosas que comemos contienen, por ejemplo, dopamina, que si nosotros dejáramos que atravesaran directo al cerebro, pues tendríamos cada vez que comemos una cantidad muy alta de dopamina y no tendríamos una buena función cerebral. Y finalmente, asegurar que los nutrientes estén ahí. Entonces, al mismo tiempo, necesitamos generar un sistema nervioso que esté completamente conectado con las estructuras con las que se tiene que conectar, pero al mismo tiempo necesitamos un sistema que esté aislado. Entonces, que solamente vayan a pasar las cosas que nosotros queramos y en el momento que nosotros queramos. Y eso, por supuesto, ha generado muchos paradigmas dentro de la ciencia, algunos están cambiando. Uno de los que más habrán escuchado es que el sistema nervioso central es un santuario inmunológico. ¿Alguien había escuchado este término, esta idea? Levanten la mano. Ahí tenemos a uno, dos, tres. Bueno, qué bueno que nosotros no lo escucharon, porque ahora sabemos que esto no es cierto. Por mucho tiempo se pensó que el sistema inmunológico no podía entrar al sistema nervioso central, que los linfocitos, los macrófagos, todas las cosas proinflamatorias, no tenían absolutamente ninguna actividad. Hoy sabemos que sí tienen una conexión y que sí pueden modificar la manera en la que nuestro cerebro responde al medio en general. Ahora, dentro de este mismo aislamiento, sabemos que está generado prácticamente por un órgano que es conocido como la barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera hematoencefálica, básicamente nosotros tenemos los vasos sanguíneos, que por supuesto tienen que transportar todos los nutrientes a nuestro cerebro y después llevarse todas las porquerías que produce nuestro cerebro con su uso habitual. Y entonces tenemos que los vasos sanguíneos se van transformando de un vaso tradicional, por ejemplo una arteria, en la cual tenemos músculo liso, tenemos endotelio, tenemos la sangre, etcétera, y por supuesto las meninges, hasta llegar a un punto en el cual solamente me quedaría, si siguiera el capilar o si se formaba un capilar normal, solo quedaría el endotelio separando a mi órgano. Así es, por ejemplo, como está el corazón. Llega un punto en el cual mi vaso sanguíneo no tiene para nada músculo liso, solamente está el endotelio y aquí arriba estaría el cardiomiosito. En el cerebro no puede pasar esto, porque si solamente tuviéramos el endotelio, pues todo se cuela y entonces tendríamos una vez más que el cerebro se llena de toxinas y se llena de otras cosas. De manera que se desarrolló un sistema altamente especializado, conocido como barrera hematoencefálica, en el cual los astrocitos, los pericitos y algunas otras células gliales van a formar una barrera selectiva. Es decir, van a estar interponiendo entre la sangre y el tejido cerebral, las neuronas y las otras células gliales, para decidir qué pasa y qué no pasa y en qué momento. Y esto es, por supuesto, maravilloso. Esto justamente tiene muchos mecanismos altamente complejos que van a regular qué entra y qué no entra a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, esto también presenta un reto muy importante. El reto es que cuando nosotros diseñamos un fármaco para hacer algo en sistema nervioso, muchos fármacos fallan porque la barrera hematoencefálica no permite que llegue al cerebro. Y entonces, por ejemplo, se han diseñado, seguramente han escuchado, en el Alzheimer, ¿alguien recuerda cuál es la fisiopatología que conocemos y creemos del Alzheimer? ¿Que se acumula qué sustancia? El betamiloide. La principal hipótesis, aunque todavía tenemos dudas, del desarrollo del Alzheimer es que se acumula betamiloide en nuestro cerebro. Entonces, muchas compañías farmacéuticas muy grandes han invertido millones de millones de millones de dólares para desarrollar un anticuerpo que se pegue al betamiloide. Y ya lo tienen y es muy bueno. Tú le pones el anticuerpo, agarra el betamiloide y entonces no deja que se acumule. El gran problema es que todos estos anticuerpos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, si alguien alguna vez desarrolla Alzheimer en el intestino, seguramente será muy bueno este medicamento, pero como el Alzheimer está en el cerebro, detrás de la barrera hematoencefálica, muchos fármacos han fallado y no funcionan como deben. Entonces, cuando nosotros diseñamos una estrategia farmacológica para el cerebro, por supuesto, siempre tenemos que considerar que la barrera hematoencefálica está ahí a la mitad y que entonces necesitamos pensar cómo la vamos a atravesar. Una travesa, cosas no. El doctor platicaba un poquito, por ejemplo, de las benzodiazepinas. El diazepam, por ejemplo, es una molécula altamente liposoluble, entonces puede pasar, pero los anticuerpos, por ejemplo, son moléculas que son proteínas muy grandotas, que son hidrosolubles, por lo tanto no pueden atravesar libremente la barrera hematoencefálica. Pensando en esto, pensando que el cerebro es un santuario inmunológico y que muchas de las cosas que desarrollamos no pueden entrar, entonces tenemos que inspirarnos, tenemos que agarrar ideas nuevas e innovadoras para ver cómo diseñamos fármacos que puedan activar o apagar ciertas estructuras cerebrales. Y específicamente, en lo que yo me voy a enfocar, es en el sistema de motivación. ¿Alguien me puede decir brevemente qué hace el sistema de motivación o para qué lo tenemos? ¿Usted? ¿Qué opina? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿El sistema de motivación? ¿Le suena que hace algo? ¿Como que controla? ¿Nada? ¿No controla nada? ¿Usted? El ánimo. La motivación, ¿estamos de acuerdo? Es un sistema que cuando se prende estoy más motivado a hacer una cosa y cuando se apaga, pues estoy menos motivado a hacer una cosa. Sabiendo que esto es lo que hace el sistema de motivación, ¿alguien puede decir alguna enfermedad que crea que pueda estar asociada al sistema de motivación? Uno, la depresión. Sabemos que los pacientes que tienen depresión, especialmente la depresión severa, pues tienen anedonia, no tienen motivación para hacer absolutamente nada. ¿Y cuál otra? ¿En el otro extremo? La demencia es más bien un trastorno de la memoria, aunque tiene otros caracteres, y puede activar o más bien modificar el sistema de motivación, pero así como en un extremo nosotros tenemos la anedonia y que no estamos motivados a hacer nada, hay algunas enfermedades en las que estamos hipermotivados. ¿Como cuáles? Las adicciones. Un paciente adicto es un paciente que naturalmente está hipermotivado a conseguir una sustancia específica. Y el gran problema es que el sistema de motivación, y particularmente las adicciones, pues son un problema muy importante en el mundo actual. Nosotros tenemos que este sistema va a funcionar de una manera natural, entonces para la razón para la que fue creado este sistema y evolutivamente se desarrolló, es por supuesto para que nosotros podamos hacer cosas que son buenas para nosotros, para nuestra supervivencia y para nuestra especie, y al mismo tiempo evitar cosas que no son tan buenas. Entonces, por ejemplo, ¿Levante la mano quién? Si yo le pusiera aquí este brownie, ¿no le harían ganas de dar una mordida? Levanta la mano. ¿Quién sí le ha dado una mordida? ¿Quién sí? ¿Quién sí? Muy bien, muy buenos sistemas de motivación. Hay algunos que el chocolate a lo mejor no es lo suyo, pero entonces esta cosa extraeció. Por eso también cuando les ha contado algún amigo que cuando sales a alguna fiesta, algún antro, y acaba a las 3 de la mañana, levante la mano quién, su amigo o ustedes mismos, les ha pasado que se les antoja muchísimo, ir a comer una ensalada. Levanta la mano. Allí sí, a las 3 dice, ¿sabes qué? Ahorita lo que más quisiera es una ensalada. Sí. Está bien. Levante la mano. ¿Quién se le antoja más? Ir por unos tacos. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Por supuesto el cuerpo está detectando que no hay demasiados nutrientes, que necesitamos nutrientes, entonces mi sistema de motivación se prende para que vaya por algo que tenga nutrientes, y mientras más nutrientes así como compactos, mejora. Al mismo tiempo, además de los alimentos, que son por supuesto un estímulo muy importante para el sistema de recompensa, tenemos por supuesto también la actividad romántica y la actividad sexual. El hecho de nosotros ver a personas atractivas, estar con personas atractivas, estar con una pareja romántica, va a aprender el sistema de recompensa por razones obvias, que no vamos a decir aquí porque es una plática PG-13, pero entonces, nos gusta estar con estas personas que nos resultan atractivas. Lo mismo pasa con la actividad social, el hecho de yo estar con mis amigos, pues va a hacer que esté protegido, evolutivamente hablando, y por supuesto entonces va a generar que yo active mi sistema de recompensa. Entonces todo está muy bien, todo está muy bonito, es un sistema que funciona, porque ya somos casi 9 mil millones de personas en este planeta, entonces claramente está haciendo algo bien. Vivimos mucho tiempo y nos va bastante bien, sin embargo este sistema no es perfecto, tiene algunos problemas que al principio del tiempo a lo mejor no eran tan grandes, pero se han ido haciendo más y más grandes. Brevemente, ¿alguien me puede decir quién si usted viera esta lesión la agarraría? ¿Se abrazaría a esa persona? A lo mejor un beso. ¿Te va a entrar con quién? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, esta es una lesión por psoriasis, es una enfermedad autoinmune, la podríamos agarrar, tocar, explorar, lo que sea, y no nos pasa absolutamente nada, porque no, es una patología autoinmune. Evidentemente el cerebro no lo sabe y entonces de inicio nos genera desagrado como un mecanismo de defensa y estos pobres pacientes, de hecho eso es con lo que tienen que enfrentarse mucho tiempo, el estigma de saber que tienen una lesión completamente benigna, completamente no contagiosa, pero que la gente tiene esta sensación de desagrado. Ahora, ya que les dije que es una lesión autoinmune, ¿quién le dan ganas así de agarrarlo, de explorarlo, de tocarlo? ¿Algún quiere ser dermatólogo? Muy bien. Sin embargo, este es un sistema poderoso que aunque racionalmente nosotros le digamos no pasa nada, puede todavía tener estas reacciones primitivas casi casi que hacen que tengamos ciertas conductas. Y vamos a ver que esto es esencial por supuesto en el paciente adicto. Acá, ¿quién llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Esto se ve padre. Ojalá yo pudiera llegar y hacer este tipo de cosas en mi casa, ¿no te lo han hecho? Por ahí tal vez hay alguno porque esta persona lo hace porque lo disfruta y porque le gusta. Que lo que sucede, ya sabes que el sistema del dolor y el sistema de recompensa y motivación están conectados, usualmente cuando nos lastimamos se prende para que nos duela menos, pero hay personas en las cuales como que se le olvida que solo era para que nos doliera menos, entonces disfrutan de ciertas actividades que resultarían dolorosas para otras personas. Entonces el sistema de recompensa de pronto puede prenderse de más y generar actividades en este caso extrañas, pero en otros casos incluso patológicas. ¿Quién levante la mano ahora quien ve esta cosa y le dan ganas de darle una mordida? Allá miren, uno, un examen, dos, pero la vi con duda, así como que levantar la mano no sé si sí tiene ganas de dar una mordida o solo para llevarme la contra. No sé, le dan ganas hoy. Esto por supuesto son espinacas, las espinacas son muy nutritivas, todos deberíamos comer espinacas todo el tiempo, pero pues no son tan apetitosas, las vemos y no salivamos la mayoría de nosotros porque pues no tienen tantas calorías, entonces el cerebro dice no, no te enfoques en eso, mejor busca tu hamburguesa que es el mismo volumen pero tiene 400 veces más calorías. Y por supuesto esto puede hacer que este sistema de recompensa y de motivación vaya cambiando, no solamente es algo específico. Levante la mano quien actualmente come espinacas en general, de pronto las pide, le gustan, se las acaba. Ahora por favor díganme quien a los 2, 3 años comía espinacas, le gustaban, las pedía, se las acababa. Muchos bajaron la mano, entonces eso significa que cuando éramos jóvenes ya pueden bajar las luchetas, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños no nos gustaban para nada las espinacas, pero con el paso del tiempo vamos aprendiendo que son buenas, que las tenemos que comer, en una de esas hasta le agarramos el gusto y ya comemos espinacas. Y ahí es justamente un tipo de plasticidad cerebral que tenemos, de pequeñitos por las papilas gustativas y por cómo funciona nuestro cerebro, la espinaca no es tan atractiva, crecemos y se vuelve más atractiva. Lo mismo pasa por ejemplo con la cerveza. Levante la mano quien, ustedes o un amigo, toma cerveza los fines de semana. Ahí tenemos varios. Levante la mano quien, de chiquito, típico, tu papá te dice mira, pruébala, a ver qué te parece. La pruebas y te sabe horrible. ¿A quién le pasó eso? A casi todos, exactamente, porque los papás son muy responsables. No, no sé. Entonces tenemos que ese es otro tipo de plasticidad. Nosotros de chiquitos no nos gusta la cerveza, pero crecemos, vemos a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestros tíos, y eso hace que desarrollemos un gusto por la cerveza. Y muestra cómo nuestro sistema de motivación va cambiando con el paso del tiempo para adaptarse a nuestra realidad. Sin embargo, de pronto, el sistema de recompensa y motivación puede tener efectos muy, muy importantes. Entonces, aquí les voy a contar una pequeña historia. Por supuesto, sabrán que hace muchos, muchos años se generó la civilización griega. Eran varios ciudades-estado muy chiquitas comparado con el vecino que tenían, que era el Imperio Persa, que era un imperio inmenso. De hecho, en su época fue el imperio más grande del mundo. Y entonces, ahí estaban los griegos muy tranquilos haciendo sus ciudades y un día el ejército persa por el rey Darío ve estas ciudades que iban creciendo, no le gustó tanto y decide atacarlas. Ahí había varias cosas políticas que no le echaban la mano, etcétera, etcétera. Entonces, genera un ejército inmenso del imperio más grande del mundo a atacar unas ciudades pequeñitas que estaban en Grecia. Ya que llega, por supuesto, el ejército persa a las costas, los atenienses, que eran una de las civilizaciones más grandes pero no eran tan buenos en la guerra, arman su propio ejército y van a hacerle frente al ejército persa. Pero cuando llegan se dan cuenta que el ejército persa es diez veces más numeroso de lo que era el ejército ateniense. Entonces, yo no, es que esto está muy mal, está tremendo. Si nosotros solitos peleamos contra los persas, no la vamos a librar. En ese momento, el general llama a su mejor mensajero que era Filipe II. Filipe II era muy rápido, era muy bueno llevando mensajes y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos a los espartanos. Los atenienses solitos no vamos a poder, los espartanos tienen un ejército profesional, necesitamos que vengan y nos ayuden. En ese momento Filipe II se lanza hacia Esparta y para llamar justamente a los espartanos. ¿Alguien ha corrido cinco kilómetros? Cuando acaba de correr los cinco kilómetros, ¿cómo se siente? ¿Cansado? Súper cansadísimo. O sea, usted ya entrenó y sigue sintiéndose cansado con los cinco kilómetros. ¿Se echaría otros cinco después? Me echa los diez y ya me hace atleta. Lo malo después de los diez ya es como maldiga, todo el cuerpo ya tiene. Ya no responde el cuerpo, ya está demasiado agotado. ¿Alguien ha corrido más de diez kilómetros? ¿Cuánto ha corrido? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos kilómetros. Cuarenta y dos kilómetros, que es todo un maratón. ¿Qué tal acabó cuando coro el maratón? Fundido. Fundido. ¿Como para echarse otro? Sí, ¿cómo no? Filipides, para llegar a Esparta, como tenía que ser rápido, como ya habían llegado a los persas, tuvo que correr en dos días doscientos cuarenta y cinco kilómetros. Por supuesto, traía todavía su equipo, traía un poco de armadura, no podía irse así nomás, porque incluso un ladrón que lo atrapara haría que no llegaran los espartanos a tiempo. Entonces, llega Filipides con los espartanos, le suplica ayuda, dice que no va a sobrevivir a Atenas y por supuesto después el resto de la civilización griega si no llegan los espartanos. Y los espartanos, que eran muy religiosos, dicen, ¿sabes qué? Sí te vamos a ayudar, pero necesitan aguantar hasta que acabe nuestra celebración. Así eran los espartanos, ¿qué les puedo decir? Y entonces Filipides dice, ok, entonces necesito avisarles que sí vienen, pero que van a tardar. En ese momento, Filipides regresa hacia Atenas para dar el mensaje. Cuando da el mensaje, llega Atenas rendido, por supuesto, le dice a los gobernantes, ¿sabes qué? Ya vienen los espartanos y cuenta la leyenda que en ese momento cayó un muerto. Entonces, por supuesto, Filipides es difícil imaginar cómo se sentía en ese momento, después de más de dos días de estar corriendo muros de su ciudad, ¿qué es lo que pasaría? Seguramente, antes de la mitad del viaje, ya estaba dolorido, estaba fatigado, estaba deshidratado, pero había algo dentro de la cabeza de Filipides que le decía, no, sigue corriendo, sigue corriendo, no puedes detenerte. ¿Por qué? Porque necesitas salvar a tu ejército, necesitas salvar a tu ciudad, a tu familia, a tu cultura. Pasó el tiempo, los espartanos llegaron y los griegos ganaron esa batalla contra los persas. Y entonces Filipides, no solo, pero gracias en parte a lo que realizó y al sacrificio que hizo, por supuesto, salvó a la civilización griega y en parte a la civilización occidental. ¿Qué es lo que pasaba en la cabeza de Filipides? Era justamente su sistema de motivación que le decía, no puedes detenerte, pase lo que pase, tienes que seguir corriendo hasta que lo hayas logrado. Entonces, cuando nosotros le hacemos un acercamiento a este sistema de recompensa, nosotros encontramos cuatro núcleos principales que trabajaban en la cabeza de Filipides, trabajan en nosotros cuando vamos por tacos a las 3 de la mañana y trabajan, por supuesto, también en un paciente que tiene una adicción. Básicamente, el sensor de las cosas es el área ventral tegmental. Esta va a detectar cuando nosotros comemos esta cosa hipercalórica y dice, ¿sabes qué? Eso es bueno, sigue haciendo. ¿De qué manera? Va a secretar dopamina hacia tres estructuras, al núcleo acúmbex, que es la parte central del sistema de recompensa, es la que decide qué sí quiero volver a hacer y qué no. Va a secretárselo al sistema límbico, que ya sabemos que se encarga de las emociones, entonces le da una carga emocional a lo que nosotros estamos haciendo y finalmente a la corteza prefrontal, que se encarga del juicio, el raciocinio, la planeación, etcétera, etcétera. Básicamente, cuando estas áreas son bañadas por la dopamina, tienen ahí sus propios procesamientos internos y después vuelven a mandarle información a otros núcleos. El primero es el núcleo acúmbex. Una vez que el núcleo acúmbex recibió la dopamina por parte del área ventrante mental, vamos a tener que secreta gaba hacia la corteza prefrontal. ¿Alguien me recuerda qué es la corteza prefrontal? Perdón, ¿qué hace gaba? Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros tenemos que el núcleo acúmbex, como está sintiendo recompensa, como está sintiendo algo bonito, le secreta gaba a la corteza prefrontal, ¿qué pasará con el juicio y el raciocinio? Se inhibe. Básicamente, lo que tenemos aquí, igual ustedes me dicen si lo han escuchado, es el típico amigo que anda con una persona que es terrible, que lo trata súper mal, que todos dicen es que ¿cómo andas con esa persona? ¿Qué nos contesta ese amigo o amiga? No, tú no sabes, es que tú no lo entiendes, me ama realmente, pero le cuesta trabajo demostrarlo. Y tiene evidencia una y otra y otra y otra y ¿qué dice? No, es que las circunstancias, es que él no es así. ¿Qué es lo que está pasando? La parte del cerebro que se encarga de hacer el juicio y decir esta persona no es buena para mí, está de vacaciones, no está funcionando. Por más que lo intente, por más que quiera, no puede. Entonces, tenemos que la corteza prefrontal ahí no está trabajando. Después, tenemos otros núcleos, por supuesto, corteza prefrontal y sistema límbico, van a platicar a través del glutamato, el principal neurotransmisor estimulatorio que tenemos en el sistema nervioso central y van a decirle oye, ¿sabes qué? Yo me siento bien cuando consumimos ese pastelito. Y la corteza dice oye, sí, aparte, si lo planeamos podemos consumir otro en este momento. Entonces, entre las tres van decidiendo qué es lo que tienen que hacer para repetir las cosas que nos gustaron o en su defecto para dejar de hacerlas y evitarlas. Finalmente, para como un mecanismo de control, el núcleo acúmes, ya que perdimos todo el sistema de recompensa, va a apagarlo todo para que no vaya a salirse de control y evitemos las adicciones. Y de esta manera, o la manera en la que lo hace es que el núcleo acúmes le secreta GABA al área ventral segmental. No va a meter mucho en los detalles, hay muchos más neurotransmisores, tenemos la vélula lateral y el hipotálamo que tienen otros neurotransmisores que participan a través de opioides y a través de GABA y todo entonces se genera o se crea un sistema muy complejo para controlar qué hacemos y qué no hacemos, qué nos motiva y qué no nos motiva. Entonces, así es como tenemos el sistema de recompensa, esta es la manera en la que funciona y quedamos que vamos a tener un gran problema con este sistema. En algunos casos va a salir de control y vamos a tener que se desarrolla una conducta compulsiva, una conducta repetitiva que el paciente no es capaz de controlar que es la adicción. Y hablando de otro griego, Demócrito decía lanza la moderación a los vientos y los más grandes placeres se convierten en los más grandes volúmenes. Y básicamente parece que está describiendo a la adicción, un paciente adicto es una persona que tuvo una intensa motivación y una intensa recompensa por hacer alguna cosa pero que ahora ya tiene una patología que por supuesto en la mayoría de los casos va destruyendo su salud y en muchos casos también su vida. En el mundo nosotros podemos decir que la adicción hay muchas definiciones, esta es una muy sencilla de la OMS pero me parece bastante didáctica, la define como un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, o una sustancia natural o sintética. Por supuesto aquí no estamos incluyendo algunas adicciones más nuevas como al fuego, como a los dispositivos móviles, como a los videojuegos, etcétera, que están en estudio y están viéndose qué sí y qué no, pero bueno, esto es como muy breve lo que podríamos decir que es una adicción y va a estar caracterizado por cuatro cosas, es un comportamiento compulsivo, es decir, al paciente le cuesta mucho trabajo controlarlo y de hecho de pronto le aparecen pensamientos que no logra controlar acerca del consumo de esa sustancia, un poco como si fue un paciente esquizofrénico, tolerancia, que significa que la dosis con la que empezó esa adicción ahora ya no le hace ningún efecto porque se va desensibilizando, necesita dosis mucho más altas, una dependencia física y o psicológica que básicamente es un síndrome de abstinencia en diferentes partes del cerebro y finalmente que el uso se continúa a pesar de ser perjudicial para él, para la sociedad, para su familia y para todo el mundo. Y puede causar por supuesto muchísimos, muchísimos problemas por su país. Entonces, ¿qué tan grande es el problema en el mundo? Pues depende, hay muchísimas drogas yéndonos a una de las más conocidas, levante la mano aquí ¿quién fuma? No muchos, me da mucho gusto, pero hay algunos que fuman. La adicción al tabaco es por supuesto la más común de las adicciones, por lo menos a sustancias, tenemos que 6 millones de personas mueren cada año debido al consumo de tabaco, 5 millones son consumidores directos o fumadores directos y 1 millón extra son fumadores pasivos. Entonces, bueno, es un problema de salud muy importante. No solo esto, va a estar asociado a una gran cantidad de patologías, de hecho, de las patologías más comunes y más letales en la actualidad, todas las enfermedades cardiovasculares, el EPOC y varios tipos de cáncer incluyendo el cáncer del pulmón. Y el gran problema es que cuando nosotros tenemos alguna adicción, ya sea el tabaco o alguna otra sustancia, en la actualidad con los mejores tratamientos solamente alcanzamos que se recuera entre el 2 y el 7% de los pacientes. Quiero que me digan si por ejemplo tuvimos un cáncer en el cual solamente se curan entre el 2 y el 7% de los pacientes, si no habría muchísima investigación para curar ese cáncer. pero por el otro lado cuando tenemos una causa de muchos cánceres y muchas patologías no se divierte tanto porque la adicción es complicada. Es complicada por causas sociales, por causas políticas, etcétera, pero también por causas en las neurociencias. Entonces, cuando nosotros revisamos estos datos y dijimos no hay tratamientos altamente efectivos para esta patología, decidimos estudiarlo un poquito más a ver si lográbamos desarrollar algo. Y entonces, volteamos a la neuroinmunología y encontramos que había varios indicios de que el sistema inmunológico, ya sea periférico o central, era capaz de modificar este sistema de recompensa. Y entonces, había cosas que generaban menos motivación cuando antes sí las generaban o generaban más motivación. Entonces, por ejemplo, en los 90's se encontró que los pacientes deprimidos, algunos de ellos, presentaban marcadores de inflamación elevados. ¿Qué curioso? De hecho, en estos mismos años se generó una teoría de la depresión inducida por macrófagos. Y ya, por mucho tiempo se estudió, hay algunos pacientes que sí tienen depresión directamente por casos inflamatorios, aunque no todos. Luego encontramos otros, esto era por supuesto en pacientes, lo cual es muy bueno, pero la primera acercamiento que quisimos hacer era a través de modelos básicos, de investigación básica. Entonces, nos metimos a ver en modelos animales que la administración de interferón, que es una proteína, una citocina muy usada en la clínica, genera depresión. Esto tanto en pacientes como en animales. ¿Alguien me puede recordar para qué se usa el interferón? Bueno, ¿alguien lo está diciendo correctamente, pero no sé quién? Para esclerosis múltiple, correcto, el interferón se usa para esclerosis múltiple, se usa también para pacientes que tienen tuberculosis, aunque no es por supuesto ni de primera ni de segunda línea, pero cuando ya es muy resistente, se usa para melanoma, también no primera línea, pero se puede utilizar y para hepatitis C, tampoco primera línea, pero se llegó a utilizar mucho tiempo. Entonces, el interferón se usaba para muchas cosas, esto nos llevó, llevó a encontrar mucha información acerca de este interferón y encontramos que efectivamente los pacientes que reciben interferón estaban todos deprimidos, tú les dabas antidepresivos y cuando suspendías el interferón también mejoraba la depresión. Entonces, digamos, por ahí hay algo que apaga el sistema de motivación y que hace que el paciente tenga depresión. Yéndonos ya específicamente a ratas, encontramos estudios en los cuales animales que recibían el BCG, ¿quién me recuerda que es el BCG? El vacilo de Calmet-Guerán que es un tipo de micobacteria, un tipo de tuberculosis que está atenuada, entonces por supuesto el BCG es un importante secretor de interferón y en animales efectivamente cuando les administras BCG llevas a ese animalito a un estado de depresión que cuando se cura de la BCG entonces ya se desaparece esa depresión. Y si les inyectamos otras cosas que generan inflamación como carragenina que es como el hipopolisacárido pero proviene de las algas o la formalina que es literal formol si se las inyectas y generas un estado inflamatorio también no tienen tanta recompensa y de hecho cuando les das un estimulador de la recompensa como son los opioides disminuía esa recompensa. Entonces, ok, está interesante, algo en la inflamación genera que se apague el sistema de recompensa y el sistema inmunológico. Pero por supuesto esto es muy complicado porque inflamación, ¿quién me define inflamación? ¿Cuál es el mediador de la inflamación? ¿Las interlucinas? ¿No hay ningún otro? ¿Los leucotrienos? ¿Algún otro? ¿Las prostaglantinas? ¿Algún otro? ¿La histamina? ¿La serotonina? Entonces tenemos que la inflamación es un fenómeno altamente complejo. Decir que la inflamación apaga el sistema de motivación pues es como decir que la tristeza está en el cerebro. O sea, no me está diciendo realmente nada con lo que pueda seguir. Necesitábamos entonces encontrar un modelo que fuera mucho más estructurado, que no tuviera todas las citocinas, quimiocinas, eicosanoides y también serotonina que fuera más limpio y por supuesto una manera de estudiar el cerebro y cómo respondía a mis estímulos inflamatorios. Y entonces, además de eso necesitábamos que este estímulo periférico por supuesto llegara a dónde? Al cerebro, al sistema de recompensa. Si yo tenía, por ejemplo, que se generan anticuerpos, ¿qué es lo que los anticuerpos sí llegan al cerebro o no? Difícilmente por la barra hematoencefálica. Entonces yo necesitaba que en mi modelo, que aparte de que estuviera muy bien diferenciado, yo tuviera elementos que atraviesan barra hematoencefálica y llegan al cerebro. Y básicamente elegimos la vía del triptofano que se convierte en quinurenina y la quinurenina cuando tú activas a los macrófagos estos macrófagos agarran el triptofano que tradicionalmente se transformaría en serotonina pero en estados de activación de macrófagos se transforman en quinurenina y la quinurenina atraviesa libremente la barra hematoencefálica casi libremente y ya adentro va a tener efecto de inhibición de glutamato, de dopamina y de receptores nicotínicos. Entonces digamos aquí tiene un efecto en el cerebro solo necesitamos prender a mis macrófagos de alguna manera y elegimos dos modelos el primero el BCG que ya se había demostrado que produce interferón que ya se había demostrado que genera depresión en el modelo animal y elegimos la carragenina que la carragenina de nuevo se había demostrado que cuando se asociaba a dolor podía generar alteraciones del sistema de motivación y lo más bonito es que estos dos modelos están bien diferenciados si yo a una rata le pongo vacilo de calmed-guerán se va a ir por la vía de M1 que es un tipo de diferenciación de los macrófagos en el cual van a secretar interleucina 12 y si yo le administro carragenina van a tener un fenotipo M2 o indiferenciado que va a ser característico o va a secretar características de próstata ya teníamos dos cosas completamente diferentes que iban a prender a mis macrófagos hacia donde yo quería iban a producir una sustancia proinflamatoria que iba a llegar al cerebro y yo sabía o sospechaba fuertemente que iba a tener algún efecto finalmente lo que queríamos estudiar era la recompensa y entonces utilizamos primero un modelo sencillo de recompensa que se llama preferencia de sitio condicionado ¿qué significa esto? básicamente yo tomo a un animal de un lado del lado que no le gusta tanto usualmente blanco le pongo solución salina y del otro lado yo le pongo algo que sí le guste morfina por ejemplo o nicotina y entonces después de tres o cuatro días yo dejo al animal solito en la caja y se va a ir naturalmente a donde yo le puse la sustancia de recompensa es un poquito como cuando estamos en el hospital no sé si muchos de ustedes ya estén rotando por el hospital pero cuando nos acercamos a la cafetería que empezamos a salivar estamos condicionados a saber ah mira aquí me dan de comer ya debe estar cerca la hora de comer entonces empiezo con toda la reacción y quiero quedarme ahí básicamente lo mismo sucede en los modelos animales y entonces primero decidimos estudiar una de las sustancias típicas que genera recompensa por supuesto la morfina entonces íbamos a tomar a un animal no le íbamos a poner nada íbamos a ver cómo interactúa con la caja luego le íbamos a poner morfina íbamos a ver qué sucedía y luego mis dos estímulos inflamatorios y ver si se cambiaba esta conducta que tenía mi modelo animal ¿qué fue lo que encontramos? tenemos básicamente que las ratas que les pone solución salina pues no pasa nada siguen en la caja el mismo tiempo en cada compartimento que lo hacían de manera basal no cambiamos su conducta para nada si yo le pongo morfina aumenta mucho el tiempo que pasa en el compartimento que le apliqué la morfina antes y si yo le pongo la carragenina que es una cosa inflamatoria disminuye esta recompensa asociada a la morfina ya habíamos visto que efectivamente si yo inflamo mi modelo animal con dolor eso disminuye la respuesta a la morfina nos pareció muy interesante por ejemplo pensando que un paciente que tenga dolor inflamatorio sería aparentemente resistente a desarrollar una adicción o una dependencia a los opioides yo podría usar opioides de una manera más segura porque tiene la inflamación dolorosa de nuevo esto apenas hay algo de evidencia pero eso fue lo primero que sacamos de conclusión de este estudio después el dolor es algo muy interesante pero también muy complicado entonces no queríamos que nuestras ratas sintieran nada de dolor entonces lo que hicimos fue tomar a las ratas y antes de aplicarles la cosa inflamatoria bloqueábamos el nervio que llevaba esa transmisión inflamatoria o sea pupivacaína porque bloquea por muchas horas y que veíamos si tú a una rata le pones solución salina no cambia su conducta para nada si tú le pones un estímulo como la morfina de nuevo genera una recompensa intensa a la rata le gusta mucho pasar tiempo en ese espacio pero si tú le administras carragenina en una dosis muy bajita no hay ningún efecto si a la morfina le sigue gustando exactamente lo mismo pero si le administras en una dosis alta se bloquea completamente el efecto de la morfina entonces el hecho nuestras ratas que no sentían dolor pero que tenían algo en su patita que les producía muchas porostaglandinas es exactamente el efecto de la morfina ahí no es tan aplicable todavía pero de nuevo soñando dijimos bueno tal vez tú puedes tener a un paciente que le vas a tener que dar opioides y si le das algo que no le duela pero que lo inflame como una prosaglandina podrías combinan para el tema de la recompensa que sentía la rata tenemos que cuando le administramos carragenina morfina no se apaga completamente el efecto de la recompensa de hecho incluso parecía que desarrollan aversión a la morfina esto nos indica que que hay una vía que pareciera que depende de las prostaglandinas mientras que hay otra vía completamente diferente que también apaga la recompensa de la morfina pero que no depende de prostaglandinas hasta aquí he explicado no los he hecho bolas ok entonces estos son los hallazgos generales que desarrollamos de esta primera parte del estudio la inflación dolorosa inhibe la recompensa de la morfina la inflación no dolorosa con BCG también la inhibe así como la carragenina sin dolor pero solo inflamación logramos inhibir la respuesta de la recompensa y finalmente el hipófeno revierte la inflación por carragenina pero no por BCG entonces las prostaglandinas ahí parecía que tenían algún tipo de efecto digamos bueno muy interesante la morfina pero hay que ver si afecta a otras sustancias y nos fuimos a la nicotina que ya vimos que es una de las sustancias más importantes que genera muerte y adicción en nuestro mundo y a unos animales les ha generado nicotina a otros inflamación más nicotina y carragenina más nicotina y para no hacerles el cuento largo encontramos básicamente lo mismo si tú administras salina no hay ningún efecto si administras nicotina aumenta la recompensa entonces a la rata le gusta estar en el compartimento que le damos nicotina cuando la rata tiene inflamación se pierde ese efecto pero si das ibuprofeno se recupera si es por carragenina y se mantiene igual de fregado si es por BCG entonces de nuevo pareciera que este es un modelo que el sistema inmunológico periférico está liberando cosas probablemente por ostaglandinas que llegan al cerebro y está apagando de manera global la respuesta al cerebro a sustancias que generan recompensa de nuevo con las implicaciones potenciales que esto podría tener en los pacientes bueno de nuevo las conclusiones son las mismas la inflación no dolorosa inhibe la recompensa también a nicotina si das carragenina depende de prostaglandinas y las BCG es independiente de prostaglandinas finalmente digamos bueno esto es sustancias químicas que trabajan raro con el cerebro no es algo natural vamos a irnos a otro modelo y entonces establecimos un modelo que se llama el modelo de las dos botellas básicamente tenemos a una ratita la ratita tiene una botella con agua normal y una ratita con agua con sacarina es decir una endulzada y por supuesto así las ratitas igual que nosotros son gordas por naturaleza y entonces siempre prefieren la cosa azucarada si le das agua y cualquier cosa azucarada siempre va a preferir la cosa azucarada y entonces íbamos a evaluar si nosotros podíamos controlar esa preferencia y ese deseo de consumir cosas azucaradas con nuestros modelos infratorios de nuevo sin dolor básicamente cuando nosotros medíamos el consumo arriba tenemos el consumo de agua con sacarina y abajo de agua solita este es el porcentaje que consumía la rata entonces en un día normal como cualquier estudiante el 90% de lo que toma la ratita es porque o alguien en el hospital se compra un agua no todos compramos coca estamos de acuerdo entonces tenemos que la ratita prefiere la coca todos los días que la seguimos prefería la coca el agua casi no le hacía caso de repente le tomaba por equivocación casi casi la escupía después y se la bajaba con un poco de coca entonces en estos modelos animales aquí ya no quisimos utilizar otra vez el BCG porque es una bacteria complicada de utilizar y la carragenia es un modelo mucho más sencillo y básicamente entonces la seguimos por dos días y le inyectamos carragenina otra vez en la patita porque la patita no podía transmitir los impulsos nerviosos porque estaba bloqueando aquí medimos el diámetro plantar que esto nos indica que tan inflamada está la patita de la rata podemos ver que aquí no está nada inflamada le ponemos esta cosa y empieza a inflamarse pasan los días y para el día 11 ya la patita volvió a su estado normal porque como todo proceso inflamatorio pues yo me inflamo y luego me desinflamo conforme desaparece la carragenina y abajo tengo en rojo el consumo de sacarina y en gris el consumo de agua y como podrán ver en los dos primeros días de nuevo la ratita básicamente toma coca todo el día cuando le ponemos la sustancia empieza a disminuir el consumo de coca hasta que en el día 3 y el día 4 perdón 4 y 5 ya no hay diferencias significativas entre el consumo de coca y el consumo de agua es decir la rata le da exactamente lo mismo a lo que está tomando no le atrae la coca como le atraía antes una vez que pasa todos estos días toma exactamente le da lo mismo si está tomando coca o agua y cuando llegamos a los últimos días que se resuelve completamente la inflamación otra vez la ratita recupera su amor por la coca básicamente lo que esto nos está indicando es que los modelos inflamatorios no solamente pueden controlar la recompensa que nosotros sentimos ante estímulos químicos como la morfina y la nicotina sino que pareciera que hay un papel también para el control de los estímulos hedónicos asociados a la comida cuando un modelo animal está inflamado no va a tener tanto deseo de consumir sustancias o no le va a llegar tanto placer y por lo tanto va a tener un consumo normal un poco similar a cuando tenemos fiebre ¿alguien le ha dado fiebre? a todos les han dado fiebre ¿no? cuando tenemos fiebre ¿se nos antojan las cosas o no se nos antojan nada? básicamente lo que estamos modelando hasta lo que creemos es justamente ese fenómeno el tener a un modelo animal que le inducimos una pequeña fiebre aunque la temperatura el peso y todo lo más del animal era normal es una fiebre muy pequeñita pero esa fiebre por pequeñita que sea modifica la respuesta al sistema de recompensa y tenemos que estos animales no responden a los estímulos hedónicos de la misma manera no les interesa finalmente esto es hablando de estadística encontramos por supuesto que hay una correlación inversa entre el diámetro de la plantita es decir el nivel de inflamación y la recompensa que generaba la sacarina es decir mientras más inflamado esté mi modelo animal pues menos le va a gustar la sacarina y menos se la va a tomar lo mismo que pasa con nosotros si estamos un poquito enfermos pues a lo mejor no tenemos tantas ganas de salir pero sí comemos si tenemos fiebre intensa pues no tenemos ganas de comer nada ni ver nada ni hacer nada exactamente lo mismo pero en nuestros modelos bueno esto de nuevo es para la diferencia significativa entre estadística solo para que el seguimiento que hicimos comparado con los tres grupos el de BSG no hubo ningún efecto lo podemos discutir pero el de Carragenea fue el que más nos interesó seguir estudiando porque fue el que presentó la disminución más significativa en este modelo de recompensa finalmente esto fue las conclusiones de esta parte del estudio si tú generas una inflamación no dolorosa en un modelo animal no solamente puedes disminuir la recompensa causada por estímulos químicos sino también por estímulos nutricionales como la sacarina lo cual de nuevo presenta implicaciones interesantes para nuestros pacientes que tienen por ejemplo obesidad que tienen dependencia a la comida que tienen los famosos cravings por la comida si nosotros tuviéramos de nuevo una prostagladina que le administráramos a estos pacientes a lo mejor conseguimos que no tengan los cravings y que no tengan esa conducta alimenticia patológica entonces bueno ¿qué significado o qué relevancia tiene este estudio? básicamente lo quería presentar uno para que vieran que el sistema neurológico está conectado con el sistema inmunológico ambos están íntimamente ligados en cuanto a su función y ambos pueden modificar la función del otro tanto en el eje neuroinmuno como en el eje inmunoneuro en segundo lugar para que vean que la neuroinmunología es un sitio atractivo para descubrir nuevas terapias y nuevos tratamientos para patologías que hasta el momento no tenemos ningún tipo de tratamiento y finalmente para que vean un poquito la manera en la cual podemos diseñar un experimento para darnos respuestas específicas acerca de un proceso que está sucediendo en el sistema nervioso y de esa manera llegar a conclusiones poderosas que más adelante podamos utilizar con nuestros pacientes con nuevos fármacos y nuevas intervenciones y bien con esto creo que termino no sé si alguien tenga algo que más es decir Gracias por ver el video.